Bueno, 301 como les decía, bueno hoy es la última clase de esta semana, la clase del día jueves, el día martes estuvimos trabajando algunas consideraciones, pero en ese momento de 4 a 5, hoy estamos trabajando de 3 a 3.40 con algunas consideraciones en particular, estuvimos hablando del campo de acción de la química, características de la materia, en fin, hoy voy a comenzar la clase analizando una imagen o más bien proyectándoles una imagen para que veamos que lo que trabajamos en clase si tiene concordancia con lo que dijimos inicialmente, con aquello de el ánimo que tiene el hombre por encontrar la verdad de las cosas, verdad, es decir acercarnos al conocimiento que es lo que en última instancia prima desde cualquier ciencia, en este caso desde la química tiene como objeto de estudio la materia, hoy nos encontramos con un hecho científico muy importante de talla mundial que es esto que estamos observando en pantalla, cierto, hoy a las 4 de la tarde precisamente hay un especial en español desde la NASA en donde participaron varios científicos colombianos en esta expedición a Marte que se llama Perseverance, a nivel de un robot, el objetivo es llegar al planeta Marte, recolectar información con respecto a unas rocas desde la geología o desde la astrofísica para empezar a mirar qué relación puede haber entre ese planeta que llamamos el planeta robot con respecto a nosotros, se considera que hubo, voy a ampliar esto, que muchísimo tiempo atrás este casquete que vemos aquí estuvo recubierto de agua y todos sabemos que si hay agua precisamente es muy probable que encontremos vida, obviamente ya aquí estaría eso en fosilización por efecto de temperatura, por el efecto de la presión, por el efecto del tiempo, pero el hombre tiene los instrumentos tecnológicos y científicos adecuados de momento 2021 para mirar qué posible vida bacteriana, microbiana existió en cierto momento en el planeta, voy a mirar como esto es muy reciente, voy a mirar si es posible reproducir este video para partiendo de eso empezar nuestra clase el día de hoy, vamos a mirar si me permite esto. Parece que son fotos, bueno, este es lo que se supone va a suceder, ¿verdad? Esto a nivel de unos robots en ese planeta, al que llamamos planeta rojo, obviamente no va a estar, no va a estar la presencia humana, pero sí se van a recolectar algunas muestras para mirar hasta qué punto podemos nosotros pensar en una posibilidad de vida en otro planeta. ¿Y por qué empezamos por aquí? No porque sea noticia de último momento o porque no empezamos por las vacunas que también es noticia de último momento, también es un hecho científico, pero que lo vamos a abordar desde aquí. ¿Cómo hace la química? Seguimos hablando. ¿Cómo hace la química para poder hablar de vida en otros planetas, posibilidad de vida en otros planetas o cómo podernos desde la bioquímica o desde la biología molecular elaborar medicamentos que nos puedan preservar la salud y que nos puedan preservar la vida en este momento o al menos que nos den esperanzas? ¿Cierto? Ya comenzó la vacunación, ya sabemos que hubo ciertas dosis adquiridas por nuestro país y que han sido distribuidas en las grandes capitales de nuestro país, pero no como nosotros quisiéramos, que quisiéramos vacunarnos todos o al menos la gran mayoría, porque hay inconvenientes con el laboratorio y me imagino que eso lo irán a subsanar en días siguientes. La química también se relaciona mucho con la física, es más, tienen el mismo objeto de estudio pero de diferente forma, mientras que la química estudia, por un lado, la materia en cuanto a cuatro condiciones, un segundito hay alguien solicitando entrar, voy a escribir aquí, lo que escriba aquí usted lo puede leer a través del vínculo, del link azul que le compartí en el chat de la reunión. Vamos a mirar, ¿quién solicitó entrar? Jesús Daniel. Ok, bueno, entonces, teniendo en cuenta eso que es materia, no solamente lo que hay en nuestro planeta, sino lo que precisamente el hombre está buscando en otros lugares, de este espacio infinito que Dios nos regaló, está buscando otras alternativas, buscando relaciones que podamos explicar lo que pasa en nuestro planeta con respecto a otros, si es posible dentro de un futuro poder habitar otros lugares, ¿por qué no? Precisamente en búsqueda de la verdad serán todas estas expediciones como en donde participa un colombiano. En ese sentido, si hablamos de materia que es todo lo que existe en el universo, la química se encarga de estudiar cuatro aspectos fundamentales, ¿verdad? Recordando o diciendo hoy de entrada que esos cuatro aspectos van a ser primero o uno de ellos propiedades, es decir, cómo diferencio yo una sustancia líquida de una sustancia sólida, o al revés, de un gas, propiedades o características. También le interesa a la química estudiar, perdón, estudiar las transformaciones. Creo que veíamos las fotos de lo que ocurre en una botella, recordando unas cositas para comenzar desde otro lado. Lo que le sucedía a una botella que uno dice popularmente que la botella está sudada, ¿cierto? Que la materia se transforma, claro. Si yo corto un pedazo de papel o una hoja tamaño oficio en cuatro partes, pues me van a dar un cuarto del total, pero si yo a un cuarto de ese total lo someto a calentamiento, someto al fuego directo, por ejemplo, este pedazo de aquí que sería un cuarto, primero cambiamos físicamente la materia, la corto en cuatro pedazos iguales. Es un cambio físico. Este pedazo es igual a este, igual a este, igual a este en composición, como cuando se rompe un vidrio o se rompe un pocillo de cerámica en la casa que estoy lavando y en el hecho de lavar rompí un pocillo de manera involuntaria. Cada parte de esas tiene la misma composición, cambia la forma, pero no la composición química. Pero si ya este pedazo de papel yo lo quemo, ya no puedo decir lo mismo. La materia entonces se transforma. Ni este pedazo de papel, que sería un cuarto de papel que quemo, tendrá más materia que esta o menos materia que esta. No, la materia siempre es constante, utilizando un término de ustedes los matemáticos, ¿verdad? ¿Ustedes son de matemáticas? ¿Ustedes son de matemáticas? ¿Perdón? Sí, pero... Claro, claro, ¿cierto? Entonces, esa constancia me indica que las cosas son iguales. La materia lo único que hace es transformarse. Ni aumenta ni disminuye. Porque imagínate, tremendo lío tuviésemos nosotros si así como crece la población día a día a nivel mundial no hubiese muertes, por ejemplo. Siempre tiene que haber un control. Siempre tiene que haber un control. Desafortunadamente, uno no quiere que ese momento nos toque, pero nos va a llegar de una manera directa, con algún familiar, algún conocido. Por ejemplo, desafortunadamente hoy la institución educativa Antonio Eleni ha perdido a uno de sus profesores. Yo lo conocí en la jornada de la tarde, ya jubilado. El profesor hoy difunto, Darío Lara. Falleció. Que Dios lo tenga en su santo reino. Manejó muchas, muchas, muchas herramientas. Muchos estudiantes pasaron con sus manos. Hoy, hoy está con Dios. Que Dios lo reciba en su santo reino. Transformación material. No solamente eso. También le interesa la estructura de la materia, cómo se unen los elementos para formarme un compuesto. Ejemplo. El diamante. Ahorita vamos a buscar una foto de un diamante y vamos a buscar una foto de lo que usted utiliza desde siempre. Un lápiz. ¿Qué parecido hay entre un diamante y un lápiz? Muchísimas cosas. Profesor, ¿no sería la adaptación de carbono? Solo que la diferencia entre una mina de lápiz y el diamante es el grado de carbono que tiene. Bueno, más o menos. Sí, señor. Tiene razón. Tiene razón, ¿verdad? Pero ambos se parecen en que son derivados del carbono. Es una forma natural del carbono. Cuando vamos a hacer un asado, nos vamos por una finca, nos vamos a hacer un asado en la casa. Vamos y compramos ¿qué? Carbón. ¿Cierto? Compramos carbón para iniciar esa combustión. Ese carbón, con respecto al que usted toma notas con el lápiz, son iguales. La forma es distinta. La forma es distinta porque se presenta de diferentes maneras. El oxígeno que respiramos en el aire con respecto a los sonos que hay en nuestra atmósfera. Vamos a buscar aquí. Vamos a buscar la capa de ozono. Y yo termino de pronto a veces repitiendo eso, pero en realidad no entiendo ¿eso dónde está? ¿Eso para qué sirve? No, es que evita que los rayos del sol, papá, papá, papá. Sí, pero este ozono que me muestra la gráfica es una forma natural porque hace parte de nuestra atmósfera. Es una forma natural del oxígeno que nosotros respiramos. ¿Cuál es la gran diferencia? Que este ozono va a tener mucha más masa, la que vamos a hablar hoy, va a tener mucha más masa que el oxígeno. Por eso nos va a evitar, entre otras cosas, de que la radiación o una de las radiaciones generadas por el sol pueda entrar directamente a nuestro planeta y nos genere inconvenientes de salud. Pero resulta que el hombre, al contaminar mucho, al usar muchas sustancias que tengan, sustancias, varias redundancias, volátiles, sustancias muy reactivas como por ejemplo los aerosoles, las pinturas en tarritos que utilizan de pronto algunas personas para hacer sus grafitis, los que no se han culturizado todavía. Todas esas sustancias y los derivados de la industria suben a las partes necesariamente más altas de nuestra atmósfera y van perforando esta capa de ozono. ¿Dónde queda esa capa de ozono? Imagínate, entre 50 hasta más o menos 80 kilómetros por encima de nuestro planeta. Y en ese sentido vamos a encontrar una relación en que son formas naturales, esto no lo puede reconstruir el hombre, formas naturales en que se puede presentar un elemento. Hablamos del diamante, hablamos del carbón, hablamos del ozono, hablamos del oxígeno, formas naturales en que se puedan presentar. Y por eso decíamos estructura, cómo se unen unas cosas con otras. Si hay propiedades, hay transformaciones y hay estructuras, es muy probable que hayan interacciones entre ellas. O reacciones, si les quieres decir. Interacciones. Por ejemplo, tenemos acidez estomacal. Dice uno, me arde el estómago. O uno dice, me arde la boca del estómago. Y resulta que estamos viendo química. Y hemos visto biología 5 años. Solo mencionar los grados de bachillerato. ¿Cómo relaciono yo lo que sé de biología con química para yo explicarme por qué me arde el estómago? Lo que pasa es que no he almorzado aún. Y ya son las 3.16. O almorcé corriendo porque tenía clase de tatá. Cualquier cosa puede suceder. Cuando nosotros no almorzamos de una manera debida, resulta que nuestro estómago normalmente tiene una forma, me dicen los profes de biología, tiene una forma de jota. Nuestro estómago tiene una forma de jota. No soy muy buen pintor. Sin embargo, haré mi mejor esfuerzo. ¿Qué quiero relacionar aquí? Dos situaciones. Eso es lo que llamamos boca del estómago. Y esta es la parte que me une el estómago con la primera porción del intestino delgado. Naturalmente, el Papa, la Reina de Belleza, el Presidente, todos estamos hechos de la misma materia. Somos iguales. Somos iguales. Estamos hechos de lo mismo. Tenemos los mismos derechos. La única diferencia es que hay algunos que nacieron por allá en Ecuador, otros nacimos aquí en Colombia. Otros nacieron por allá en Estados Unidos. Pero no es que los gringos o los alemanes sean superiores a los cincelejanos. No. Somos igualitos. El mismo cerebro, huesos, células, en fin. Somos igualitos. ¿Qué pasa naturalmente? Que estas paredes estomacales nos producen 24 horas al día un ácido que es el ácido clorhídrico. Se escribe en química con esa fórmula. HCl. H significa hidrógeno y Cl es el símbolo del cloro. De eso estaremos hablando mucho más adelante. Cuando hablemos de simbología en química. Así como en matemáticas escribir esto, yo sé lo que significa. Es un símbolo que tiene un valor y que tiene un significado y que se utiliza bajo ciertas operaciones específicas. Lo mismo sucede esto para química. ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Que este ácido clorhídrico no es que sea malo. No. Nos ayuda porque cuando a veces comemos por allí de una manera clandestina, o sea, en la calle se me antojó un pan que pasó por ahí y se me antojó el señor que pasó que generalmente vende el pan y a veces también vende la popular avenida. Me comí eso y resulta que yo sentí que después de los primeros 15 minutos que me comí eso, me empezó un acidez horrible y tengo diarrea, ta, ta, ta. Bueno, ya mi cuerpo está respondiendo a algo que entró en esos alimentos. ¿Qué pasa? Que este ácido clorhídrico va a inactivar algunas bacterias que probablemente puedan entrar en los alimentos o en el mero hecho de hablar. Al hablar entra esta parte de aire por nuestra boca. Ese es el gran problema con esta cuestión del coronavirus. Porque al hablar no solamente nosotros expulsamos gas, sino que también salen gotitas, gotitas de saliva, ¿cierto? Que quedan suspendidas allí y si una persona está infectada obviamente se va a contagiar. ¿El ácido clorhídrico qué hace? Eliminar a esas bacterias que puedan alimentar. Pero si usted le echa un pancito, una avena, una Coca-Cola, de pronto se trasnocha, de pronto el traguito va, aunque yo sé que eso no sucede porque son menores de edad, un cigarrillo viene, cojo mucha rabia, me estreso mucho, el trabajo que yo tengo me genera mucha presión, entonces paso de mal humor, llego a la casa y discuto, salgo de la casa bravo, me acuesto bravo. O sea, todo ese montón de cosas hace que mi organismo empiece a producir más de este señor de lo normal. Y si fuera eso, ceno a las 10 de la noche, almuerzo a las 4 de la tarde y desayuno a las 11 del día, obvio que ese ácido, en lugar de prevenir de que lleguen bacterias, empieza a generar unas grietas, unas heridas pequeñas en la pared del estómago. Estoy hablando de interacciones, la biología con la química. Entonces vas y consultas al médico y el médico le dice, no, usted lo que tiene es una, unos inicios de gastritis, entonces usted me va a hacer un favor, yo le voy a recetar una fórmula, se va a tomar esto y resulta que el médico te manda mi lanta. Profe, eso es viejo y a eso no lo mandan, Gaviscon, bueno dale, Gaviscon. Y lanta, te manda Gaviscon, que ahorita es el boom porque no necesita agua, se lo podría tomar uno literal. Pero si uno lee la etiqueta de esos componentes, este ácido clorhídrico tiene que ser neutralizado por algo contrario. Y todas esas cosas que les mencioné funcionan con más o menos esta sustancia, hidróxido de aluminio. Y que pasa, que el ácido con una base interacciona en nuestro estómago y me va a generar sal y agua. La sal va a salir diluida en el sudor nuestro, en la orina. El agua la disuelve y me sana. Si me tomo la mi lanta o el Gaviscon cuando me va a dar el médico. Pero me sentí bien, se me olvidó. Y empieza lo mismo. Y lo mismo y lo mismo. Entonces ya esas, esas heridas pequeñitas se van convirtiendo en heridas mucho más grandes y resulta un problema mayor. A eso llamamos nosotros interacciones entre la materia que puede suceder en el interior nuestro, o fíjate que lo que mostrábamos con respecto a la imagen de la NASA. O en el exterior. Cómo es posible que pueda o no pueda haber vida en otro planeta. Eso lo analizarían ustedes desde la biología en años pasados. ¿Verdad? Entonces ya sabemos. Química, materia, todo lo que existe se fundamenta en cuatro cositas, que puede ser con otros nombres pero generalmente son las mismas. Propiedades, transformaciones, estructuras, interacciones y demás. ¿Pero eso para qué? Para poder tener un conocimiento mucho más acercado, acercado a lo que en realidad sucede. Mira, geología, ciencias de la tierra o astrofísica. Para esa misión espacial, aquí en ese combo de científicos solamente van a estar ingenieros electrónicos, no, geólogos, astrofísicos, algunas personas con maestría en biología molecular, en ingeniería de combustibles, en técnicos de navegación, físicos, que manejen posiciones astronómicas, distancia. Es una red de científicos que está, y que cuesta muchísimo dinero, entre otras cosas, que está tras bambalinas de esa imagen que les mostraba. Porque resulta que cuando nosotros hablamos de que los campos de acción son muy diversos, yo tendría que diferenciar entre masa y entre peso. vamos a volver a buscar esa imagen. ¿O no? Vamos a buscar otra. Perdón, masa en la Tierra y en la Luna. Vamos a hablar de Marte. Confundimos. Vamos a buscar una que sea mucho más sencilla, más manejable. Esta, chévere. resulta que a nosotros nos dicen que la química es la química que es la que vamos a ver hoy, respecto a nuestro único satélite natural que tenemos en nuestra Luna. Aquí me hacen una comparación. Si una persona tiene 70 kilogramos, no estoy hablando de peso. Lo que pasa es que yo fui al centro y en una droguería dice, controle aquí su peso por dos mil pesos. Controle aquí su peso. Y hay una báscula grandota. Tú pagas dos mil pesos, te montas en la báscula y te da el peso. Pero es que masa y peso no es lo mismo. No es lo mismo. Aquí más en la comparación. Si este señor tiene en la Tierra una masa de 70 kilogramos y este señor decide ser astronauta y se va en una expedición y llega a la Luna, ¿cuál será su masa? La misma. Por eso hablaba de los valores constantes que manejan en matemáticas. La masa en la Luna, la masa en la Tierra, la masa en Marte, en Júpiter, en Urano, en cualquier lugar del universo es la misma. Porque masa es materia y la materia es constante. Pero quiero que analicemos esto. Si hay alguien que tenga por ahí calculadora para que me ayude en lo siguiente. Si la gravedad. Si la gravedad. La diferencia de peso sería en si la gravedad, ya que en la Tierra es 9.8 metros por segundo. Y la Luna es diferente, creo que es tres veces menor. Perfecto. Entonces mira, mira. Peso se van a manejar en física muchísimo. Bueno, varias fórmulas. Una de esas es que peso va a ser igual a la multiplicación de la masa por la gravedad terrestre. ¿Qué te? Es que yo tengo que decir que es gravedad terrestre porque la gravedad en la Luna no es la misma. Ni va a ser la misma en Marte. Si yo hablo de gravedad, el estudiante o la persona puede pensar que es igual en todos los lugares del mundo. Y resulta que no. Entendiendo que el mundo es un universo. Y resulta que no. La gravedad en la Tierra es una y en la Luna es otra. Por lo tanto, nuestro peso será diferente. Más no la masa. Más no la masa. Mira el ejercicio que me dan acá. O la situación para analizar. Si la gravedad en nuestra Tierra es de 9.8 metros por segundo. Mientras que la de la Luna es de 1.6. ¿Qué le pasa al peso? 113.4 newtons. Van a manejar eso en física con la señora Carmencita. El peso de este señor en la Luna, si tiene una masa de 70, es de 113.4. En cambio, su peso en la Tierra es 686 newtons, que es igual a un kilogramo por metro cuadrado o segundo cuadrado. Lo verán en física más adelante. Incluso en química también. Cuando hablemos de que la masa y la energía son interconvertibles. Si yo comparo peso, en la Luna es menor. Lo que decía nuestro amigo. Tendríamos que dividir para establecer una comparación matemática. ¿Cuántas veces es menor, mira, es menor 1.62 que 9.8? Para yo saber, nuestro peso aproximado en la Luna, ¿cuántas veces es menor que el de la Tierra? Porque masa y peso no es lo mismo. Por ejemplo, masa es constante. La masa siempre es igual, invariable. ¿Por qué? Porque la materia no depende de nada. Existe ya sea macro o microscópicamente, como dijimos la vez pasada. La masa es un valor constante. Lo podemos abreviar CTE, lo podemos abreviar KTE. ¿Por qué no voy a abreviarla con K? Porque K en química significa otra cosa. Puede ser potasio, puede ser kilo, en fin. ¿Verdad? La masa es constante en cualquier lugar del universo. Lo que es dependiente, lo que es dependiente es el peso. Si estamos en la Luna, si estamos en la Tierra o vamos a ir a Marte. El peso depende. ¿De qué depende? El lugar en el que estemos. Si es mayor o es menor, depende de la gravedad, aunque la gravedad en la Tierra es la misma. Sí, en la Tierra, en la Luna no. Tampoco en Marte. Segunda gran diferencia. Me dicen que el peso, no voy a leer todo esto, después se los comparto en el grupo. Es una magnitud vectorial, eso lo explicaremos después. Pero sí me quiero referir a cómo se mide el peso con un instrumento que se llama dinamómetro. Ahorita les muestro cómo es. Mientras que la masa se mide con un instrumento llamado balanza. Vamos a buscar esos instrumentos para notar la diferencia. Balanza hay de diferentes clases y costos. Aquí está. Balanza. Primero, balanza y dinamómetro. Vamos a comparar. Empecemos por el dinamómetro. De los que hay en el colegio, la señora Carmencita va a trabajar eso con ustedes. Vamos a ampliar este señor que está aquí. Ese es un dinamómetro. Antiguo, sí que lo sirve. ¿Cómo funciona? Es como si fuese un resorte. ¿Cierto? Esto lo colocan en una parte, como dice la señora Carmen, vertical, fija. Y en este ganchito colocas lo que va a pesar. Lo que va a pesar. Si de pronto es un pedazo de papel, lo perforas, lo colocas allí. Si de pronto es una calculadora, la amarras, porque eso lo hace la señora Carmen allá en el laboratorio, para mirar el peso, más no la masa. Dinamómetro. ¿Y por qué dinamómetro? Porque dinamómetro se refiere a esta expresión. Dina es una medida que se relaciona con gramos centímetro cuadrado. Dinamómetro. Es el material, el instrumento con el que se mide el peso. La masa es la balanza. Vamos a mirar aquí. Las que tenemos en el laboratorio son viejitas, pero sirven. Son como estas, más o menos. Vamos a buscar las que tenemos en el laboratorio de química. Ojalá esto termine rápido para hacer algunas cositas allá. Eso. Las que tenemos allá en el laboratorio. Balanza de triple brazo. Vamos a ampliar aquí. Esta es una de las que tenemos allá. viejita, pero sirve. Si no la han cambiado. Vamos a ampliar. Con la balanza se mide la masa más específica. ¿Por qué? Esta que tenemos en el laboratorio se le llama primero de triple brazo. Porque tiene tres escalas. Tiene una escala más pequeña de masas que oscilan de 0 a 10. Hay una más grandota que es la tercera que va de 0 a 500. Y hay una intermedia que es media que va entre 0 y 100. Por eso se le llama triple brazo. ¿Qué más cosas tiene? La balanza tiene un plato central o platillo en aluminio. Está atornillado a la base horizontal, que es esta. ¿Cierto? La base horizontal. Con este tornillo uno equilibra la balanza. ¿Qué significa equilibrar la balanza? Voy a ampliarla un poquitín. Sé que se perdió la calidad de la imagen, pero bueno. Aquí nosotros vemos que hay un valor. Aquí me dicen ellos que es la línea de equilibrio. Nosotros le llamamos valor cero. Estos triple brazos, para yo saber que la balanza está lista para usar de la mejor manera, esta ranura que vemos aquí, que es la indicación de la medida, tiene que coincidir sí o sí con el cero. O punto de equilibrio. Eso me indica que la balanza está lista para yo usarla. ¿Qué hacemos? Colocamos. Esto lo hacemos en el laboratorio. Colocamos un pedacito de papel aquí. Y como el pedacito de papel sé yo que no va a tener una masa tan grandota de 0 a 500. Ni tan grandota como de 0 a 100. También empiezo por defecto a usar siempre de 0 a 10. Voy moviendo. Esta es una laminita que uno va moviendo con el dedo cuidadosamente. Y nos vamos dando cuenta que esta ranura empieza a subir. Cuando uno deja aquí, uno empieza primero con un pedacito de papel, luego con una calculadora, luego con una piedra y hacemos una tablita. Cuando uno coloca aquí lo que va a medir la masa, esto tiende a bajar. Y uno empieza a mover la laminita. De 0 a 1 no se movió. De 0 a 3 tampoco. Pero cuando uno coloca de 0 a 5, ella tiene que empezar a subir. ¿Cuándo deja uno de mover la laminita? Cuando la ranura coincida con el 0. Entonces uno mira cuántos gramos hay aquí. Es probable que sean 8. Dice uno, bueno, esa piedra tiene 8 gramos. Falso, profe, porque usted primero midió el papel. ¡Ah, claro! Si a mí me da 8 gramos total, pero el papel medía 0,5 gramos. En realidad, ¿cuántos gramos tiene la piedra? Entonces yo resto 8 menos 0,5. O sea, restaríamos 8, que es el valor final, menos el valor inicial que me daba. Estoy haciendo un ejemplo arbitrario. 8 menos 0,5, pues eso me va a dar 7,5. ¿Qué gramos es la unidad de medida o de referencia de la masa? Entonces vamos a decir, la masa de esa piedra es de 7,5 gramos. No de 8. Porque 8 mide piedra... No me alcanza aquí para que... El ejemplo hipotético que estamos colocando. Piedra con el papel me da 8. Si el papel medía 0,5, ¿cuánto mide la piedra? 7,5. Entonces el valor que a mí me sirve no es 8. Me sirve 7,5. De esa manera, muy, muy resumida, mediríamos la masa de un objeto con esta balanza triple brazo, que es la que tenemos en la casa. Pero usted va al Éxito, va a Asao, va a Huacarín, cualquiera de esos almacenes y observa que esos señores allí tienen lo siguiente. Yo creo que ellos tienen esto. O en algunas prenderías tienen esto. Esta también es una balanza, pero es una balanza automática. Y aquí, mira, está listica para usar. No tiene nada de masa. Pero si colocamos aquí una libra de carne, tendría que medir aquí cuántos gramos. Vamos a mirar qué tanto conocemos nosotros de los mercados y de la realidad de la vida. ¿Qué opina Yair? ¿Cuántos gramos tiene una libra, Yair? 500. 500 gramos. Muy bien, Yair. O sea, Laura, Vanessa. O sea, que un kilo tiene 750 gramos. ¿Laura? Sí, profe. Sí. Bueno, resulta que tenemos en la tienda de la esquina. En la tienda de la esquina, entonces, mi mamá me manda a comprar un kilo de carne. Vamos a ver. Jesús Andrés, ¿cuánto vale un kilo de carne, Jesús Andrés? Jesús, tierra llamando a Jesús. Tierra llamando a Jesús. Jesús no está. ¿Santiago? Ah, profe. Dime, dime, Jesús. Perdón. 8500. 8500. 8500 vale el kilo de carne, ¿verdad? Si mi mamá me da 9000 pesos para comprar un kilo de carne, llevo a traer el kilo de carne y 500 pesos vueltos. Pero resulta, pero resulta que el kilo de carne, si a mí me dan 750 gramos, me están robando. Me están robando de frente. ¿Por qué? Porque un kilo, eso lo vamos a ver después y ahí empezamos a usar la matemática. Un kilo. Un kilo, profe. Si estamos hablando de masa, no se le olvide la unidad. Ah, ok. Un kilogramo debe tener mil gramos. ¿Por qué? Bueno, no les voy a decir. Vamos a ver si se pillan en cuenta. Pero resulta que en mi casa, mi papá y mi mamá, que son los que pagan en el recibo de la luz, se les da por revisar cuánto tienen que pagar en el recibo de la luz del mes de febrero. Está ya por llegar. O te llegó el dinero, por ejemplo. ¿Cuántos vatios hay en un kilovatio? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos vatios hay en un kilovatio? Son cosas de la vida, fíjate. Y estamos hablando de medidas. Mil, claro. Mil, claro. Así es. En un kilovatio hay mil vatios. Así como, así como en un kilómetro. ¿Cuántos metros hay? Cielo. Mil, claro. Mil. ¿Sí ves? ¿Qué quiero? ¿A dónde quiero llegar para finalizar? Y no cansarlos de entrada. Que, independientemente de la unidad de referencia, mi querido amigo. Llámese masa. Llámese energía. O llámese longitud, gramos, vatios y metros. Independientemente de la unidad. El prefijo. El prefijo. Kilo. Que se simboliza con la letra K. Equivale lo mismo. ¿Sí ves? Equivale lo mismo. Entonces, vamos a ver en las próximas clases. Los múltiplos y los submúltiplos. Los múltiplos. Porque mira lo que dijimos aquí. Si yo mido, si yo mido la cantidad total, no es lo mismo que medir la cantidad de una sustancia. El papel y la piedra medían 8 gramos. Sí. Pero si el papel y la piedra medía 0,5, ¿cuánto tiene la piedra? Pues 7,5. Y estoy midiendo masa. 7,5. Pero, pero, si en lugar de decirme eso, el profesor me dice, bueno, si un kilómetro tiene mil metros en un metro, ¿cuántos kilómetros hay? Yo puedo decir, bueno, de poderlo decir, lo puedo decir porque lo estamos diciendo, ¿verdad? Nadie me tapa la boca para decir, no digas eso. No, sí se puede decir. Que sea correcto. Ah, que eso es lo que vamos a analizar para terminar. Repito, si un kilómetro, si en un kilómetro hay mil metros, en un metro, ¿cuántos kilómetros hay? Entonces, conmigo, conmigo, yo les voy a enseñar el proceso al revés, porque a mí me enseñaron solo una vía del proceso. A mí solamente me han enseñado cómo llegar a mi casa por una sola calle. Y eso está mal, porque si esa calle la llegan a tapar, como puede pasar aquí en Cincelejo, de la noche a la mañana, ¿cómo voy a llegar a la casa si solamente me sé una manera para llegar a la casa? Entonces, en mis clases, cuando ya entremos a este tema, te lo voy a decir al revés. Entonces, fíjate que te propuse, en un kilómetro hay mil metros, en un metro, ¿cuántos kilómetros hay? Pues, ¿cuánto va a haber? Una milésima parte, o sea, 0,001. No es lo mismo decir que un kilómetro tenga mil metros, a decir que en un metro hay un kilómetro. No, porque tendrías que dividir uno entre mil. La milésima parte, profe, es que eso yo también lo puedo escribir en matemáticas como uno por diez a la menos tres. Yo te diría, sí señor, sí señor, es un valor muy pequeño, porque el exponente es negativo, lo cual me indica que antes de la unidad hay otros espacios ocupados por cero. ¿Sí ves? De esa manera, vamos a empezar a trabajar a partir de la próxima clase, de la próxima semana. En el transcurso de este fin de semana, de este fin de semana, yo les voy a dejar una actividad inicialmente, muy sencillita, cuatro preguntitas, de estas dos clases que hemos tenido. Nunca te voy a poner en una actividad cosas que no te he explicado, porque la idea es que las clases me sirvan para la explicación, para la aplicación, no al revés. Aunque yo te pueda decir, bueno, para la próxima clase vas a consultar sobre esto, pero tengo que explicarlo. Voy a colocar un taller, voy a colocar un taller y se acabó. Vale, entonces, cuando ya yo les coloqué la actividad, se las comparto al grupo para evitar problemas y se las voy a subir a la plataforma. Así que no va a haber ninguna razón para decir, no, es que Pepito Pérez no sabía que tenía, no, usted sabe que la semana número dos es para trabajo. Y la semana número uno es para explicar clases. ¿Cierto? Bueno, les agradezco mucho por haberse conectado. Nos vemos en la siguiente clase, que sería, yo soy muy malo para la fecha, por eso tengo que tener el calendario aquí en la mano, que sería el próximo, el próximo qué? El próximo 2 de marzo, martes. ¿Cierto? Porque la semana que viene, que es del 22 al 26, es para que usted trabaje esas cuatro preguntitas. De ahí voy a sacar tres notas. Actitudinal, la paraxiológica y la cognitiva. No me envíes trabajos el sábado. ¿Cuál sábado, profe? El sábado 26. No, perdón, sábado 27. Porque la semana de trabajo es de lunes a viernes. Te lo puedo recibir por ser la primera vez. Pero ya la nota de actitudinal no va a ser como la de un estudiante que me la envió el 24, por ejemplo, que fue miércoles. Recuerde que la entrega oportuna de las actividades se valora con actitudinal. Ah, es que este profe no lee lo que yo le mando, entonces le voy a mandar un cuento de Chaolín con una canción de Diomedes, porque ni lee eso. No te sugeriría que lo hagas. No te sugeriría que lo hagas. La tarea es para hacerla, la actividad es para hacerla, de lo que explicamos. ¿Vale? Bueno, entonces, cuídense mucho. No salgan si no es necesario. Que Dios me lo siga bendiciendo. Igual. Chao. Gracias, profe. Igualmente. Buenas tardes. Chao. Muy lejos, profe. Chao, perfecto. Buenas tardes. Que tengan una buena tarde. Chao. Igualmente a ustedes. Igualmente a ustedes.